Pura Vida, cada día vuelve a ponerse en movimiento. No debes ser medio así, multitasking. Todo eso y mucho más, actualidad, deportes, tecnología, calidad de vida. Moda y mucho más en Pura Vida que empieza así, dale nomás. Karina Masoco y Adrián Cormillot, en Pura Vida, cada día. Nuevo horario, lunes a las 11. Televisión Pública Argentina, un canal, todas las voces.